Bueno, hablemos ahora del balance COVID. El Ministerio de Salud notificó más de mil contagios. Este es el quinto día consecutivo que hay una cifra alta y los activos bordean los 8 mil. Vamos a profundizar en este último balance de las autoridades. Tenemos ya la comunicación con Iván Carvajal desde el Palacio de la Moneda que nos entrega más detalle estas cifras. Iván. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Desde el 14 de octubre que se están reportando más de mil casos diarios de contagio de coronavirus pero esto todavía no se traduce en un alza significativa en las hospitalizaciones, ahí en las unidades de cuidados intensivos. Eso es el dato que destacaron hoy las autoridades en el balance que se realizó en el Palacio de la Moneda. Si bien dicen la curva ha ido ascendiendo levemente en cuanto a contagios, la hospitalización en unidades de cuidados intensivos se ha atendido a estabilizarse alrededor de los 380 casos aproximadamente. Hoy tenemos 379 lo que se reportó el día de hoy. Si uno va a las estadísticas, el día 25 de septiembre había una cifra similar. Por eso dicen, están en alerta por el alza de contagios pero hay cierta tranquilidad porque esto todavía no se traduce en un aumento de las hospitalizaciones. Así lo explicó el subsecretario Duñac el día de hoy. Las cifras exactas, el número de pacientes COVID hospitalizados en unidades de cuidados intensivos de los últimos 25 días las variaciones han sido bastante pequeñas. 25 días atrás había 380 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos. La misma cifra que tenemos en los últimos 5 días, 380, 381, 382 casos. Hubo un pequeño descenso la semana pasada. Yo diría que casi en el último mes las cifras han tendido a una cierta estabilidad. Yo creo que de dos fuerzas que van en sentido contrario. Por un lado tenemos la mayor movilidad, como decía yo al comienzo, producto de la disminución de las restricciones. Pero por otro lado tenemos las vacunas. Por eso decían las autoridades lo importante de la vacunación. Hay cerca de 1.200.000 personas rezagadas en este proceso de vacunación y precisamente son los no vacunados y los mayores de 50, 60 años lo que están cayendo en las unidades de cuidados intensivos contagiados de coronavirus. Por eso lo importante, decían el día de hoy, de la importancia de vacunarse, de cumplir con todas las dosis que sean necesarias de acuerdo al calendario. Ahora, el ministro de Salud, Enrique París, dijo que si era necesario, si veían un aumento explosivo de los contagios, y obviamente esto que se viera reflejado en las unidades de cuidados intensivos, podría incluso tomar medidas más restrictivas, más allá de este plan paso a paso flexible que existe el día de hoy. Veamos lo que dijo el ministro de Salud. En el caso que aumenten los casos en forma explosiva y tengamos un aumento, que no solamente signifique el número de casos, sino que sobre todo hospitalizaciones, ingresos a UCI fallecidos, que es lo que estamos controlando muy bien, que no fue lo que pasó en Inglaterra, que no fue lo que pasó en Israel. Obviamente que podremos pensar en retroceder y tomar otras medidas. Nunca estamos cerrados a los cambios, y por eso fue muy genial ponerle este plan paso a paso. Bien, y hablando de movilidad, hoy se anunció que, por ejemplo, el formulario C-19, que uno tenía que llenar para hacer un viaje dentro del territorio nacional, este ya no se va a necesitar, si es que tengo al día mi pase de movilidad. Este es un anuncio que hizo la ministra de Transporte para todos aquellos viajes de más de 200 kilómetros en los que uno puede compartir, por ejemplo, en un avión, en un tren o también en un bus. Este es un cambio, entonces, que se anunció el día de hoy, pero que se va a comenzar a partir del primero de noviembre. Ya no más el C-19, sino que ahora solo con el pase de movilidad. ¿Qué pasa si no tengo el pase de movilidad? Tengo que presentar un certificado, un examen PCR negativo de máximo 72 horas antes de este viaje. Veamos lo que dijo la ministra. Los requisitos para poder realizar estos viajes son dos, básicamente. Uno es mostrar el pase de movilidad habilitado, es decir, el registro de haber recibido todas las vacunas que corresponde y va a ser verificada su vigencia. Y el segundo, en el caso de personas que no presenten el pase de movilidad, se va a requerir un test PCR con una vigencia de un máximo de 72 horas de haber tomado la muestra previo a la realización del viaje. Mira el C-19, que era lo que conocíamos durante mucho tiempo, pase de movilidad y PCR negativa para quienes no tienen esa posibilidad porque no han complementado su esquema de vacunación.